Seguimos en un ratito porque ahora vamos a cambiar de tema y tenemos que hablar del juez Ramos Padilla que estuvo en la Comisión de Libertad de Expresión, pero tendrá que ir a la Comisión de Inteligencia, comisión que preside el senador Marino, que está junto a nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, buenas noches. Hola Elio, buenas noches. Así es, mañana al mediodía lo esperan aquí al juez de Dolores, Ramos Padilla, justamente en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Vamos a hablar de esto con el senador Juan Carlos Marino. Senador, ¿qué importancia tiene esta visita o podemos decir esta convocatoria al juez Ramos Padilla aquí en el Senado de la Nación? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una visita como tantas otras que hemos tenido. A ver, para desmitificar un poco todo lo que se ha venido diciendo. Esta es una reunión que nosotros la teníamos prevista desde hace mucho tiempo. El último mes del año pasado no pudimos tener la última reunión en una oportunidad porque justamente había sesión en la Cámara de Diputados y el diputado Moró me llama para decirme que era un tema complicado, que tenían que estar presentes, que no podían faltar. Era entendible y atendible. Suspendimos la reunión. Después en otra oportunidad la tuvimos que suspender por algunos legisladores de Cambiemos que tampoco podían participar. Después nos invitó Gustavo Arribas dos veces a ir a tener una reunión con los servicios de inteligencia a Pico Libre, como se dice, donde cada uno de los miembros puede preguntar lo que realmente quieran porque había un montón de temas que queríamos solicitarle. Bueno, llegó fin de diciembre, enero no hay actividad. En febrero nos pusimos a trabajar en una agenda en común con el diputado Moró, que es el vicepresidente de esta comisión, y habíamos acordado una reunión para la segunda semana de marzo, porque recordemos que la primera lunes y martes era feriado, así que legisladores del interior, al no haber sesión, no iban a andar por Buenos Aires y necesitábamos no solo tener reunión, sino tener quórum, porque si no no la podemos llevar adelante. Por eso fue que establecimos esa fecha. Después uno se cansa de ver tweets de los famosos tuiteros de un lado o del otro, que por qué Marino no convoca, que cómo hace oídos sordos. Mentiras. A ver, esta es una comisión seria, responsable, que trabaja mucho. Hoy se trenzaron en lo que fue la sesión, la primera sesión del Senado por este tema. Claro, porque creo que el diputado Pino Solanas, creo que desde el desconocimiento, no porque sea una mala persona, ni mucho menos, ni porque quiera interferir. Él decía que era una vergüenza y una falta de respeto que no se invitara a los demás legisladores a participar de esta reunión. Yo lo que le recordé al senador es que nosotros nos regimos por la Ley Nacional de Inteligencia y además por el reglamento interno de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que para que quede claro, yo la presido, pero soy un presidente en minoría. Cambiemos, no tiene mayoría en esta comisión. Pero sin embargo, nos ha permitido trabajar perfectamente. Fíjate que el año pasado, después de 11 años que no se hacía, yo le entregué en manos al jefe de gabinete, como lo indica nuestra Constitución Nacional y nuestra propia Ley de Inteligencia, el plan de ejecución de labor, el plan de todo el año, lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia, fue aprobado por la comisión, una comisión que vuelvo a repetir, estoy en minoría y además trabajamos muy bien. Lo que esta comisión tiene un pacto de confidencialidad, porque es lo que nos indica la propia ley, donde nosotros las reuniones se hacen no secretas, sino privadas y donde hay temas que la propia legislación no nos permite divulgarlos. Por eso esta reunión no va a ser como la que tuvo el juez en la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados. El juez pidió venir a esta comisión, nosotros nos reunimos, porque yo tampoco podía tomar una decisión por motus propio, por más que sea el presidente, y decidimos por unanimidad, o sea, todos estuvimos de acuerdo en invitar al juez. Después el juez nos pidió enviar documentación a esta comisión. La documentación llegó, yo le pedí, le di indicaciones a la gente de la comisión para que este informe viniera lacrado, viniera firmado, que fuera inviolable, y acá montamos un sistema de seguridad que quiero agradecer mucho a la gente de seguridad del Senado, en la figura de Mario Daniele, que es quien coordina todo esto, porque la verdad que es información que no puede salir a la luz. Y me pidieron que la abriera, yo no podía abrir, sí, sí, Eleonora. ¿Cómo le va? Lo estaba escuchando atentamente, ¿no? Está hablando de todo el material que tiene el juez Ramos Padilla que allá, ¿no? De la casa de D'Alessio, ¿no? Usted recién decía que estaba lacrado, sellado, o sea, ¿usted no lo abrió? ¿No pudo verlo? Lo abrimos, claro. Yo no lo abrí, porque me indicaban algunos miembros de la comisión que lo abrieran, aunque no tuviéramos reunión de comisión, y la verdad, nobleza obliga, por dos razones. Yo no puedo abrir una caja donde hay un montón de documentación si no estoy en presencia de los demás legisladores. ¿Sabés por qué? Porque como es bien sabido, estas informaciones a veces suelen hacerse públicas y yo no podía ser responsable de esto. Esperé a que nos reuniéramos todos los de la comisión, estábamos todos, se abrió la caja. Por una cuestión de practicidad, por una cuestión de sentido común y por una cuestión de acelerar los tiempos, formamos una subcomisión que le integran tres legisladores de esta propia comisión, que es el diputado Lipovetsky, el diputado Taylade y el senador Guastavino. Mañana a la mañana vamos a tener un informe preliminar de estos tres legisladores, por eso nos vamos a juntar a las 11 de la mañana, esta comisión empieza la reunión a las 11 y a las 12 lo vamos a recibir al juez también bajo los requerimientos que tiene nuestra ley de inteligencia. Va a ser una reunión donde pedimos estar más cómodos porque... La verdad que nuestro recinto es muy chiquito. Disculpe, entiendo que usted dice que, bueno, que usted no puede abrir estando solo todo este material que tiene que tener la presencia de otros legisladores, ¿no? Así es. Esta es información que usted recibió el 1 de marzo, estamos a 20 de marzo y mañana expone el juez Ramos Padilla. Digo, durante todo este tiempo, ¿no tuvieron algún momento para poder reunirse con otros legisladores para poder ver toda esta información? Lo que te termino de decir, cuando nos llega la caja, yo por una cuestión de responsabilidad y por una cuestión de respeto a los demás miembros de la comisión, yo no puedo abrir la caja solo. Y además, mañana, esa información que mandó el juez, si esa información se filtró en otro lado, el responsable iba a ser yo. Ahora, esa caja la abrimos hace una semana atrás, se abrió en presencia de todos los legisladores que componemos la comisión. Como dice la ley, porque... Entonces, sí, hace una semana la vieron. No, no, pero es que no la vi, la abrimos, pero, por ejemplo, yo no la vi, el resto de los miembros tampoco. Las tres personas que realmente vieron la documentación es el diputado Taylade, el diputado Lipovetsky y el senador Guastavino, que fueron los encargados, nominados por nosotros, para elaborar un predictamen que lo vamos a tener mañana a la mañana. Nos van a ilustrar de lo que ahí el juez nos envió. A eso hay que agregarle las pruebas que pueda aportar el juez, porque también pidió, y esto es bueno decirlo, por eso hoy el senador Pino Solanas estaba muy confundido. Primero, yo no puedo invitar a otros legisladores porque no me lo permite la ley. Y segundo, el propio juez, en el escrito que nos envía, nos pide que va a dar información que no la puede hacer pública y nos pide la mayor confiabilidad posible y la confidencialidad que tenemos que tener. Por eso, son cosas atendibles, estamos hablando de la justicia. Es decir que el juez mañana va a dar mucha más información que la que ya dio en la Comisión de Libertad de Expresión. No lo sabemos, mañana vamos a ver qué es lo que nos dice el juez. Por supuesto que supongo que va a venir con más información, además al pedir también de una reunión que sea confidencial, seguramente traerá otro tipo de información. Y lo que también resolvimos en la última reunión de la comisión, una vez que pase la visita del juez, que va a ser mañana, mañana después que se vaya el juez, vamos a determinar qué día lo invitamos a Gustavo Arribas y a Siglo y a Mazdalani, que son el número 5 y el número 8 de los servicios de inteligencia, para que vengan a reunirse con nosotros en la comisión. Como tiene que ser, ¿no? ¿Y cómo es el proceder después? ¿Qué hacen ustedes con toda la información que les va a dar el juez Ramos Padilla en el día de mañana? ¿Qué vamos a poder conocer de eso? ¿Toda esa información? Bueno, hay cosas que seguramente podemos decir, otras que no, porque es información reservada, porque estamos hablando... Mirá, los que componemos esta comisión somos absolutamente respetuosos de la justicia, somos absolutamente respetuosos de los jueces, de los fiscales, de las personas que vienen a nuestra comisión. Te voy a poner un ejemplo. Al poquito tiempo de yo hacerme cargo de la presidencia, el último secretario de la ex-CIDE, lo que es hoy AFI, Oscar Parrilli, se comunicó conmigo porque se sentía perseguido, se sentía escuchado, se sentía monitoreado. Entonces me llamó porque quería concurrir a la comisión. Rápidamente hicimos una reunión de comisión, trasladé la inquietud a los demás miembros, todos dijimos, sí, tiene que venir, lo invitamos y mirá lo que nos dijo Parrilli. Ni bien se sentó, dijo, quiero rescatar la celeridad con que este presidente me convocó, porque habitualmente este tipo de reuniones pasan 4 o 5 meses hasta que nos convocan. Ahora, en estos días, Marino... Lo hemos hecho con todos. En estos días, Marino, se ha hablado de lo contrario. Muchos han dicho, bueno, la verdad es que la comisión de inteligencia ha estado muy dormida en este último tiempo y recién ahora, bueno, se levanta justamente con un caso como este, se está hablando de inteligencia paralela en nuestro país. Lo importante antes de hablar es informarse. Esta es la realidad, hablar con propiedad. A ver, uno puede decir cualquier cosa, total, acá se dice cualquier cosa. Mire, nosotros somos absolutamente respetuosos de todos. Y yo te puedo asegurar que esta comisión se ha reunido mucho más veces que la que se reunía durante los gobiernos anteriores. Pero además de todo esto, fíjate la posición que tomamos el otro día. Vuelvo a repetirte, soy un presidente en minoría. Sin embargo, por unanimidad salieron las dos reuniones que vamos a tener. La de mañana y la próxima con Arribas y Mazdalani. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, se dicen cada cosa por desconocimiento. Lo importante es realmente trabajar a hacer las cosas que hay que hacer. ¿Cómo qué cosas, Marino? ¿Qué cosas son las que se dicen que le molestan? Pero no me molestan, simplemente hay desinformación. Vos sabés, mirá, mi teléfono debe recibir más de mil tweets por día diciendo, senador, no se duerma, convoque, no le dé las espaldas al pueblo, llámelo al juez que venga. No, hay pasos que los tenemos que cumplir porque la propia legislación así lo indica, yo no puedo hacer las cosas que quiero por motus propios. Porque, a ver, nos llenamos la boca hablando de democracia, porque si yo hiciera lo que me piden esos mismos tuiteros, después decían, el autoritario del senador Marino que no respeta a los demás miembros de la comisión, yo hago lo que me indica la ley. Mirá, yo creo que fui el presidente que sacó el oscurantismo a esta comisión. Antes se hablaba de la comisión, esta como que era un cuco, que era una cuestión de que nosotros manejábamos los servicios. Nosotros monitoreamos y auditamos las cuentas de cada uno de los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina, pero hay que entender algo, tenemos una ley en la cual nos basamos y tenemos un reglamento de la propia comisión, que si yo no lo cumpliera, estarían cumpliendo los deberes de funcionario público, y la verdad que no es mi estilo. Yo te puedo asegurar que la celebridad con la que trabaja la comisión... Para callar esas voces, Marino, ¿cuál fue la última actividad que tuvieron en la comisión? ¿Cuánta actividad tuvieron en lo que va del año? La última actividad fue en noviembre. O si puede, contame el 2018. No, en lo que va del año, nos reunimos la semana pasada, vuelvo a repetirte porque la primera semana no íbamos a tener cuórum, convocatorias hemos tenido muchísimas, y hemos tenido que abortar reuniones porque no teníamos cuórum. Es como si mañana Emilio Monzó convoca a la Cámara de Diputados y no hay cuórum, y no van a poder sesionar. ¿Eso le pasó en 2018? A mí me pasa lo mismo, tratamos, en algunas oportunidades sí, porque no tuvimos cuórum, en otras oportunidades porque es atendible y entendible que hay legisladores que se nos superponían las reuniones junto con la sesión de una Cámara o de la otra, y la verdad que cuando un legislador te llama que no van a poder venir, sabés ya de antemano que no vas a tener cuórum. Pero se ha trabajado, te puedo asegurar que se ha trabajado muchísimo en la comisión y lo vamos a seguir haciendo. Y cada vez que alguien nos solicitó venir, lo hemos invitado. Lo mismo que los requerimientos de los juzgados, son contestados en tiempo y forma. Ah, perdón, me olvidaba de algo. Un día me levanto a la mañana y veo en un portal, que no lo voy a nombrar, por una cuestión que no hago publicidad para nadie, donde decía que este tema de las escuchas y que habían presentado una nota a los legisladores del Frente para la Victoria en la Comisión, la verdad llamé a la Comisión porque yo estaba en La Pampa, no había ninguna nota presentada. ¿Qué fue lo que hice? Instruía al secretario de la Comisión que se comunicara con el juzgado Ramos Padilla porque queríamos saber realmente si esto era así o era un trascendido periodístico. Felizmente, como todo lo hago, para que me queden registros, lo hicimos vía correo electrónico, tenemos los datos. Al otro día de que nosotros nos comunicamos con el juez, entró la nota a la comisión. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí lo ideal, o lo que indican las buenas costumbres, es que la nota primero se presenta en la comisión con el requerimiento y después se la da a la prensa. Ahora, si vos se la das primero a la prensa y en la comisión no lo estamos sabiendo, es imposible que nosotros podamos dar respuesta. ¿Qué hicimos? Y esto está certificado y está con las firmas correspondientes. Nosotros hicimos el pedido del juez Ramos Padilla y al otro día recién entró la carta del pedido, o la nota de pedido de los legisladores del Frente para la Victoria que antes había hecho pública. Marino, ¿le molestó que Ramos Padilla haya ido primero a la Comisión de Libertad de Expresión antes que a la suya? No, para nada. No, no para nada. Pero ¿cómo me va a molestar? A ver, sería un irresponsable si digo que me molesta ese tipo de actitudes. A ver, cada uno es responsable de sus actos. Y te voy a decir lo que le he dicho a todos los periodistas. Ese es un tema que está en sede judicial y esto lo tiene que resolver la justicia. A ver, yo siempre hablé de la independencia de poderes, la división de poderes. Sería borrar con el codo lo que uno escribe con la mano si yo estaría diciendo, no, está muy mal lo que está haciendo este juez o lo que está haciendo este fiscal. No, tiene que intervenir la justicia. Y yo como poder legislativo no puedo meterme en otro poder que tanto sea el poder ejecutivo o el poder judicial. Sería un acto de irresponsabilidad total. Y la verdad, me considero un hombre responsable y un hombre que se somete a derechos y lo ha demostrado en este Congreso de la Nación. Y Marino, ¿y qué opina usted del pedido a juicio político que le han hecho al juez Ramos Padilla? Eso se lo tiene que preguntar a quienes se lo han pedido. Creo que ha sido el Ministro Garabano. Bueno, esto se lo tiene que preguntar a él porque también volvemos a lo mismo. No me gustaría opinar del otro poder, de los otros dos poderes, porque si no, no puedo ni prejuzgar, simplemente tengo que respetar la decisión de poderes. Yo soy un legislador de la Nación que trato de representar lo mejor posible a la provincia. Pero que puede tener una opinión también al respecto, ¿no? Sí, pero seguramente entorpecería y me metería en otro de los poderes. Yo lo que te recomendaría es que esto se lo pregunten a Garabano, no al Presidente de la Comisión Bicameral. Tampoco se lo podrían preguntar al juez, porque estaría prejuzgando, digamos. Marino, por último, no quiero cerrar sin preguntarle esto, pero quería saber en qué situación está la denuncia de acoso que usted ha tenido. La tiene la causa el juez Lijo, Ariel Lijo, el doctor Ariel Lijo. Y te voy a decir lo primero que dije ese día en el Senado. Primero que estoy absolutamente convencido de mi inocencia, pero esto no lo tengo que decir yo. Lo tiene que decir en todo caso el juez. Dirá una cosa u otra. Desde el primer día me puse a derecho. Desde el primer día dije que estaba a disposición de la justicia. Hasta también dije, que por ahí esto no es habitual, pero a veces las cosas no habituales tienen que pasar a ser habituales. En la historia del Senado hay dos senadores que pidieron renunciar a sus fueros. Uno fue el doctor Angelos, en su momento cuando era senador por Córdoba, y el otro fui yo. Yo dije que si había un requerimiento del doctor Lijo para que me desaforaran, que le pedía, lo hice público, lo hice en el recinto, que le pedía a mis pares que me desaforaran. Y esto no debería ser una novedad, esto debería ser habitual. Pero bueno, a ver, más que ponerme a derecho y esperar los resultados de la justicia, sabiendo de mi inocencia, pero esto no lo tengo que decir yo, esto lo tiene que decir el juez. Marino, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor. Hasta luego, muchas gracias.